El pitcher dominicano, Dinelson Lamed, destaca en la lomita y consigue su primer salvamento en MLB con los Dodgers. Durante el tercer encuentro de la serie entre Dodgers y Giants, Dinelson Lamed se subió al montículo en la parte alta de la novena entrada. El diestro tenía la responsabilidad de mantener la ventaja de la novena de Los Ángeles y cumplió la perfección con el objetivo. El quisqueyano necesitó de 11 picheos, 7 en la zona de strike, para retirar en orden a la ofensiva de San Francisco. Además, logró recetar dos ponches y destacó con su slider que requirió en 7 ocasiones y lució nasty. Con este soberbio relevo, los Dodgers aseguraron el triunfo por pizarra de 5-4 y barrieron a los Giants. Pero esto no fue todo, pues Dinelson Lamed concretó su primer salvamento en MLB y sin duda será una actuación monticular que jamás olvidará.